De mañana Y compañero de muchos años Emanuel Trinidad Pueyo Adelante Arismendi Muchísimas Muchísimas gracias Amado y a todo ese equipo de mañana En esta ocasión nos encontramos en la residencia Del licenciado Emanuel Trinidad Pueyo Quien hace apenas horas Renunció Al ministerio de deportes Quien presentó renuncia formal Pero en esta ocasión Vamos a conversar directamente con el Para que el nos explique más detalladamente Que consiste y cuáles fueron los motivos Que lo llevaron a tomar esta decisión Mira, primeramente Muy buenos días a todos mis amigos Allá de mañana Que están ahí presentes Realmente en la tarde de ayer Fuimos y pusimos Al palacio nacional Formar renuncia De nuestra condición de viceministro de deporte Responsable del programa De deporte federado Y alto rendimiento Que viene siendo el corazón del ministerio Las razones que nos motivan Primeramente en el primer párrafo Agradecimos la tan digna Designación hecha por el ciudadano Presidente Danilo Medina Y en un segundo párrafo Aplicábamos que aspiraciones En el futuro inmediato En el aspecto político dominicano Me hacen imposible Que siga Participando como viceministro Esa fue la decisión tomada Estamos en un periodo De reflexión Y en las próximas horas Vamos a tomar decisiones Con relación a lo que va a ser La ministrancia nuestra Dentro del partido De liberación dominicana O si nos mantenemos O salimos fuera de él Como usted estaba ayer En el palacio Allá en esa actividad Que se llevó ayer ¿Pudo notar si algún otro Funcionario del entorno Presentó también renuncia? No, no, realmente no Fue por correspondencia Se hace de manera normal Otros estaban ahí Pero no sé si las razones De su asistencia Al palacio Tenían la misma motivación Que la que tuvimos nosotros Una pregunta licenciado ¿Usted renuncia al ministerio No obstante así A la presidencia municipal Del partido de la liberación dominicana ¿O es completo? No, yo renuncio Al viceministro del deporte Yo sigo siendo El presidente municipal Es un periodo de reflexión Que en la próxima hora Voy a tomar decisiones Bien, ahí escucharon Las declaraciones Del licenciado Manuel Trinidad Puello Si alguno de los muchachos Allá en el estudio Tiene alguna pregunta Por favor De no ser así Estaríamos pasando Nueva vez con ustedes A los estudios Ahora ¿Es cierto? No ¿Este está escuchando? ¿Este está escuchando? ¿Este está escuchando? Pero mira cómo salió ¿Arimendi? Sí Estamos haciendo conexión Estamos haciendo conexión Sócrates Mercedes Va a hacerle una pregunta A Manuel Trinidad Sócrates 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 Mercedes Le hará una pregunta Pero hazla Adelante Manuel Quisiéramos que nos confirme Si es cierto Que dentro de las negociaciones Que están realizando El Grupo de la Fuerza del Pueblo Con la gente del PRM Se está Abarajando la posibilidad De que tú seas El candidato Síndico Por ese Por ese grupo ¿Qué hay de cierto en eso? No puedo adelantar Ningún tipo de decisiones Todavía Eso se está manejando Entre lo que son Esa fuerza política Al margen nuestra Simplemente Tenemos ofertas De dirigentes Importantes Que ven en mí eso Pero no dan una decisión Todavía Acabada con relación a eso En la próxima hora Vamos a tomar posición Bien Bien Ajá Ajá Para que él defina Su posición En cargo Y membresía Del partido De la liberación Dominicana Dice Francis Que si es hora O días Para tomar posición En torno a la membresía Del partido De la liberación Dominicana Podemos decir Francis Amigo Francis Que es un asunto De horas Un asunto De horas Ya se va a afinar Cualquier decisión Que nosotros vamos a tomar Así que tranquilo No desespere No desespere Bien Bien Ahí escucharon Las palabras Del licenciado Emmanuel Trinidad Pueyo Ex Viceministro De deporte Y presidente Municipal Del partido De la liberación Dominicana En el municipio De San Francisco De Macorís Es todo lo que tengo Por el momento Retorno con ustedes A los estudios De mañana De la liberación De la liberación De la liberación ¡Gracias!